La región está teniendo una dinámica diferente con las particularidades de cada uno. Alvear, más Agrícola, San Rafael, Economía de Servicio y Agricultura, Malargue, Turismo y esto que es la obra que todos esperan por desuelo del viento. Hay que administrar Malargue, yo creo que lo que está haciendo don Jorge Vergara también merece un reconocimiento porque sin estos elementos que decimos por desuelo del viento, se cayó Vale, hay que estar ahí, hay que estar gobernando ese lugar. Malargue, que fue el departamento petrolero, minero, por excelencia de nuestra región, hoy está fuertemente con el tema de la actividad turística, con muy buen desarrollo, está con la expectativa de Portesuelo del Viento como gran obra, una obra mega que le va a permitir también generar muchas oportunidades laborales y mucha actividad económica que también va a tener impacto en San Rafael. Creo que Alvear tiene un muy buen trabajo, tiene un muy buen intendente en Marcolini, que es en un departamento con muchas dificultades. Alvear tiene una fuerte dependencia de lo agrícola, digamos, ¿no? Alvear en esto quizás lo va a hacer en el futuro, va a tener la necesidad de incorporar otros elementos a su actividad económica. Tiene el perfil de ir formulándose como un departamento en donde la economía de servicio pasa a ser muy protagónica, ¿no? Básicamente vinculado al tema del turismo, vinculado al tema de San Rafael como base o sede para el desarrollo y el aprovechamiento del Pehuenche, San Rafael punto para el desarrollo de las leñas. Tiene otra impronta, la escala y el tamaño de San Rafael le da otra perspectiva económica que no es eminentemente agrícola, ¿no? Si bien yo soy agricultor y defiendo el sector y todo, pero me doy cuenta como viene la mano. Y un eje que es transversal a todo lo que vemos hoy en la política es la honestidad y la transparencia con que el gobernador Cornejo está manejando esta provincia, que se visualiza en todas las administraciones donde su gente está gestionando. Me parece a mí que la gente debe saber que estamos frente a una gestión dinámica con nuevos proyectos y con este agregado que no debemos dejarlo de lado, que es el tema de la transparencia y la corrección en la gestión.